...verdes. Y si hay una serie de televisión que representa al público de todas las generaciones, esa es la que se avecina, que ha sido premiada hoy con un Ondas. Esto parece Falcon Crest. Me pido juntar. Eso es nada sin culta. El galardón le ha sido otorgado a la serie de esta casa por revolucionar la comedia en España y haber sido capaz de reinventarse a lo largo de los años. Ya son 13 de las temporadas. Este otoño estrenan Barrio y siguen funcionando como un retrato social.